¡Hola my friend! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Dicen que todos merecemos una segunda oportunidad y yo se la di a Liverpool. Y adivina con qué me pagaron. Aquí está un Funko Pop y aquí viene otro. ¡Lo siguen enviando en bolsas my friend! Pero bueno, vamos a ver. ¡Hola my friend! Como ya habrás visto en el canal, tengo un video dedicado a donde puedes conseguir Funko Pop aquí en México. Te lo voy a dejar por algún lado de la pantalla. Y bueno, como te decía, se dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo decidí dársela nuevamente a Liverpool y la verdad es que estoy ya muy preocupado porque mira, esta es la bolsa en la que me han enviado el primer Funko Pop de dos que pedí. Aquí vienen mis datos, pero bueno. Y esta es la bolsa, está rayada, viene toda doblada. Viene peor que cuando te mandaban un sándwich o una torta y se humedecía y se le pegaba la servilleta. Y aquí está el segundo Funko Pop. La verdad es que yo pedí estos dos en un solo pedido, valga la redundancia, pero me los enviaron por separado en diferentes fechas. Pero bueno my friend, vamos a ver cómo vienen. La verdad es que estoy bastante preocupado. Por favor, que no vengan tan dañados porque no sé cuál sea el proceso para devolverlos. Vamos a abrir el primero, que es el que no se ve tan doblado. No voy a abrir mucho, pero vamos a ver y... ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Ya se ve que viene algo lastimado este Funko Pop y es la bolsa que viene menos maltratada. Y mira, aquí está. Viene un poco aplastado. La verdad es que el Funko Pop se ve que es nuevo. O sea, no se ve que venga dañado de almacén, sino que lo trataron muy mal los de paquetería. Bueno, este no tanto porque como te decía es el menos dañado. Y aquí lo podemos ver. Mira, así aparentemente no se ve tan mal. Pero aquí ya vemos este doblez, lo que indica que fue aplastado, fue maltratado por la paquetería. No tanto como el otro, pero mira, aquí se logra ver. Tal vez, tal vez pueda lograr componer un poco la caja. Y ustedes van a decir, pues ¿para qué compras Funko Pop en descuento en Liverpool? Si ya sabías, pues bueno, yo le di esta oportunidad. Vamos a ver el segundo, el cual se ve la bolsa terrible, se ve toda dañada. Y vamos a ver cómo viene el Funko Pop. Y no, 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 no. Si el primero ya venía mal y ahora imagínate con este, que no, desde ahí se puede ver un poco. Voy a sacarlo así, tal cual viene para que puedas verlo. Y mira, mira cómo viene el Funko Pop. Bueno, el Funko Pop no, la caja del Funko Pop. No, 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 la verdad, ya no sé. Vino totalmente, casi totalmente aplastado. Si no es porque trae el blister de plástico. Aquí podemos ver un doblez. No, no es que me queje de que tenga un, de que venga un poco doblado. Sino que este viene exageradamente maltratado. Los dobleces, pues ya marcan completamente la impresión de lo que es la caja. Y la verdad es que, sí, me siento, no sé cómo, no sé por qué me arriesgué. Porque decidí arriesgarme por ustedes para que vean que, pues hay cosas que no cambian. Pero mira, aquí está la caja. Tal vez si la doblo de alguna manera que pueda presionarla con unos libros para que vuelva a recuperar su forma. Pero, no, es que sí vienen ya los dobleces muy marcados en la impresión. Ya se distinguen. Incluso esta pestaña de aquí viene rota, como puedes ver. Sí viene muy maltratado, la verdad. Sin tristeza, porque se ve que no lo mandaron mal del almacén. Sino que fueron los mismos transportistas de Liverpool que parece que no son sus cosas. Y así es, y por eso avientan las bolsas. Mira, así está la caja. Yo creo que esta no tiene mucho arreglo, se va a notar. Pero mira, aquí te voy a mostrar este Funko Pop de Scratchy. Así lo tienen. Y el de, ay se me fue el nombre, Doffman. Y estos son los dos Funko Pop que adquirí. Como puedes ver, my friend, pues la verdad es que Liverpool no cambia. Ya saben, ya saben, ya saben que tienen que enviar los Funko Pop en caja. Porque la gente de su paquetería, la verdad es que no los trata bien. Aparentemente así las cajas las puedes ver bien, pero no, si tienen daños. Ustedes como saben, yo, yo, yo no, la verdad no vuelvo a comprar en Liverpool. No lo recomiendo, porque no tienen esas precauciones. Si quieren pueden comprar en línea e ir a recogerlo. Ya sea presencialmente o en su auto. Y asegúrense de que les entreguen bien sus Funko Pops. Y yo la verdad es que no, no vuelvo a confiar en Liverpool. Pero pues, ¿qué le hago? Voy a ver si puedo devolverlos o no. Yo espero que les haya gustado este video. Estoy feliz con estas figuras, pero triste también por cómo venían. La verdad, son sentimientos encontrados. Pero espero que este video te haya sido útil, my friend. Para que con mi experiencia y pues lo que ya gasté y ya sufrí, pues no sufras tú. My friend, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de los videos del canal. ¡Nos vemos en el próximo!